qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo algo diferente y en esta ocasión no traemos nada relacionado directamente con videojuegos pero si vamos a te vamos a tener vamos a ver un tv box de la marca magic si n5 no va que nos pone por aquí y como no en la descripción del vídeo tienen el link de compra porque lo traemos desde la página y el vez y la verdad yo nunca había tenido ninguno ningún aparato de esto no me había hecho falta pero ahora bueno pues sí pues yo creo que lo voy a colocar por ahí en alguna televisión y nada simplemente como solemos hacer en otros vídeos vamos a ver detenidamente qué es lo que tiene la caja que es lo que contiene las conexiones y como no lo vamos a conectar al monitor a ser posible e intentar grabarlo para que ustedes vean directamente desde su inicio como viene porque ya os digo no lo voy a abrir ni lo voy a configurar antes para hacer el vídeo simplemente lo vamos a hacer sobre la marcha porque además siento curiosidad porque nunca he tenido uno y nada vamos a ver qué es lo que trae que lo que no trae y vamos al lío pues nada chavales pues por aquí lo tenemos magic si n5 nova aquí ya nos pone que es 4k ultra hd jet magic box today vale por esta parte de aquí pues tenemos que trae montado una cpu que es rk 33 18 android 9.04 k 3d y decodificador de vídeo h 265 vale que más tenemos por aquí en la parte trasera pues tenemos las las especificaciones básicas vale cpu rock chip rk 33 18 quad core 64 bits a rm cortex a 53 la gpu pentacore mali 450 este mismo que tenemos tiene 4 giga de gran también hay disponible 2 giga de gran round 64 giga y vídeo pues tiene los de los decodificadores 4k h 265 h 264 1080p y otros decodificadores de vídeo vale y nada simplemente vamos a abrirlo a ver qué es lo que contiene por aquí nada más abrir ya tenemos aquí de primera mano el decodificador bueno decodificador no vale el tv box tv box android ya os digo nunca he tenido uno espero que sea más o menos lo que yo necesito vale bueno totalmente cuadrado magic si 5 nova con su plástico que se los vamos a quitar porque le vamos a dar un uso ya directo a ver qué más tenemos por ahí pues nada lo voy a mostrar que se vea bastante bien tenemos conectada conexión de cable de red salida digital de audio hdmi y la conexión para la corriente vale en un lateral tenemos granula para micro sd puerto usb y puerto usb al parecer 3.0 por el color azul vale y no tenemos nada más por ahí en ningún lado puesto lo vamos a ir poniendo por aquí ahí está y seguimos chavales vamos a seguir abriendo a ver qué más contiene la caja pues tenemos el cable de corriente lógicamente su cable para alimentarlo un mando a distancia bien presentado vamos a verlo también hay bastante es más grande el mando que incluso el aparato vale bueno los botones que tenemos por pantalla pues nada botón de parece ser que tiene micrófono incorporado porque tiene un botón con un con un icono de un micrófono vale para borrar el mute página más arriba abajo volumen la casita el botón home para la casita para entrar directamente al menú vamos a ver si se ve bien del todo ahí está botón digamos parecer el epg para entrar en el listado flechas direccionales start pausa y esto parece una especie de ratón o power tiene aquí un botón bueno parece el icono de power pero no parece ser tipo flecha vale y poco más veremos a ver si viene con pilas pues nada no trae pilas pero si trae dentro de la batería de las pilas un conector bluetooth parece ser que es un conector bluetooth vale lo ponemos también por aquí ahora le buscaremos unas pilas al mando vale una calidad se ve buena en la verdad seguimos por ahí y simplemente tenemos un cable hdm sal así que nada lo que vamos a hacer bueno si tenemos unas instrucciones las pequeñas instrucciones inglés español italiano alemán francés le voy a dar un repaso rápido y ahora pues pasamos directamente a conectarlo a la capturadora a ver si lo vemos y si no grabo el monitor así que vamos al lío y bueno chavales pues lo acabo de conectar directamente le he puesto el cable corriente el cable hdmi hacia la capturadora y elegido en esta ocasión el cable de red del cable wifi porque lo tenía muy muy a mano vale y simplemente como ven automáticamente se ha quedado encendido y bueno marca la hora parece ser que trae una hora menos vale ahora mismo serían las 6 y 11 de la tarde que estoy grabando y el aparatito pues me marca que está conectado ahí está tenemos un pequeño icono de que está conectado a la red y la hora a las 5 y 11 vale y como no un led aquí pues imagino que para encendido y apagado así que directamente vamos a pasar a la capturadora vemos cómo se ve cómo se mueve que le hacemos unas pequeñas pruebas y nada ya ustedes deciden chavales y bueno chavales como por pantalla este es el menú que trae este tv box y automáticamente me dado cuenta mientras lo lo ponía aquí en la capturadora me dado cuenta que justo en aquella esquina de allí vale pegado a la hora me ponía una flechita al lado del icono del play store vale creo que se estaba actualizando algo aquí tenemos el mandito para la verdad que el mando se ve de calidad incluso más que muchos mandos oficiales vale así que nada vamos a tratar por aquí vamos a intentar movernos con las crucetas vamos a darle por ejemplo está parpadeando aquí un botoncito no se puede apreciar un led ahí parpadeando así que imagino bueno tiene aquí también una pegatina de un giroscopio vale imagino que podremos manejar esto así no sé si es necesario el bluetooth porque los papeles me ha ido un poquito por encima los papeles pero no me ponía nada de que conectara el bluetooth vale voy a seguir probando pues dicha vale hay que conectar el bluetooth que traía simplemente ha sido conectarlo y el mando ha dejado de parpadear la luz y ya podemos movernos a través de las 12 a través del menú como si fuéramos como si fuera un ratón vale voy a quitar cosas del medio y nada pues tenemos por aquí chrome directamente mx player philip browser para poder buscar y demás añadir imagino que para añadir acceso directo ya que unos pequeños iconos vamos directamente a ponerlo en idioma español vamos a entrar en ajuste parece estar debajo mía un momentito bueno ya aquí en ajuste pues vamos a darle aquí por ejemplo a preferencias device vamos a darle a enter y lo primero el idioma chable vamos a ponerlo al menos intentar ponerlo en español español de españa ahí lo tenemos le damos atrás dándole a la casita teclado autocompletar sonido pues vamos a ponerlo a tope chavales sonido del sistema en force 6 volumen esto no lo dejamos por aquí vale damos para atrás vamos a ver qué más tiene por aquí entradas vamos a ver qué entradas tiene esto control hdmi activado apagado automático de dispositivo apagar dispositivo hdmi con televisión vale lo dejamos tal como está y vamos a ver los aspectos básicos almacenamiento almacenamiento interno compartido por realmente tiene 64 gigas chavales hay muchos teléfonos a día de hoy que tienen mucho menos vale salva pantallas tenemos esa imagen que es la que tenemos por defecto le damos atrás me ha ido directamente al menú me ha ido directamente al menú de salva pantallas preferencia de dispositivo volvemos teclado almacenamiento salva pantalla ubicación pues vamos a ver si nos coge la ubicación estado ubicación le vamos a decir calcular ubicación con wifi vale le decimos que si seguridad de restricción accesibilidad recuperar sistema avanzado vale el lanzador por defecto ms launcher no sé si se podrá poner otro pero este momento va bien vale y le damos otra vez atrás y yo creo que aquí ya en este menú un poco más tenemos vale display nada vamos en display hdmi bien todo puesto resolución vamos a ver la resolución automática 1920 x 1080 y 60 50 vamos a la más grande 1920 x 1080 en 60 frames vale le damos a aceptar aquí y de momento no ha cambiado nada color automático nada esto lo dejamos como está sub nada y sistema avanzado avance de ese tiempo aquí podemos poner el brillo al gusto contraste y demás lo vamos a dejar de momento como está hasta que lo deje en la televisión que si lo voy a colocar que allí pues imagino que habrá que configurarlo un poquito vale información vamos a ver información del sistema actualización del sistema vale buscar actualizaciones aquí debajo mía dice que 5 de marzo de 2019 vamos a ver buscar actualizaciones que estoy yo aquí delante chavales momentito ahí está dice tu sistema está actualizado versión de android punto 9 nivel de parche de seguridad 55 de marzo perdón nivel de parche de seguridad 5 de marzo de 2019 última comprobación vale pues parece ser que está todo bien volvemos nuevamente atrás seguimos nombre de dispositivo reiniciar estado número de ser información legal modelo 5 nueva versión 9 vale kernel 44 59 bien todo perfecto le damos atrás nuevamente en bluetooth pues tenemos el mando conectado no sé si se podrán conectar tipo mandos para jugar de esto que viene en teclado con una especie de de ratón fecha y hora vamos a ver la fecha y hora que sigue marcando una hora menos vale vamos a darle a fecha y hora proporcionados por la red le decimos que si 19 de noviembre 2019 la hora las 5 y 20 vamos a cambiar la zona horaria únicamente para que nos dé la hora correcta vale ahora estándar de europa central vale vale ahora si está correcto le damos atrás el idioma y todo lo demás ya lo hemos seleccionado vale pues nada vamos a darle atrás nuevamente mando y accesorio pues tenemos por aquí buscando accesorios no tenemos nada conectado por bluetooth no sé si me reconocerá algo que haya en mi casa ahora mismo por bluetooth aunque no creo que tenga los teléfonos ni siquiera por bluetooth conectado pero bueno sé la verdad es que va bastante bien va bastante rapidito deciros como he dicho al principio yo nunca he tenido uno no sé si va a ir bien va a ir mal si es caro si es barato si los hay mejores por el mismo precio o peores por más precios no lo sé vale estamos testeando este de aquí venga vamos a darle atrás vamos a darle atrás nuevamente y nos vamos a ir al menú principal me muevo yo de aquí otra vez chavales un momentito y está ya estamos en el menú principal así que nada el ratón en el momento que tocado las teclas ha dejado de verse por ahí no sé cómo hacerlo volver vale no sé cómo darle no sé para hacer para hacer que vuelva chavales no seguir dando las que nos visitaba de si aquí tiene una flechita al lado del botón play y pausa tiene una flechita que si le damos vuelve a salir esto por aquí bueno tenemos el google chrome vale reproductor y esto como hemos dicho al principio pues para añadir imagino accesos directos aquí vale youtube vamos a ver cómo va por ejemplo youtube vamos a poner un vídeo en 4k ya que supuestamente es 4k pues vamos a buscar un vídeo en 4k la interfaz que tiene es similar a esta tele que estamos viendo por aquí en una tele philly y la interfaz es exactamente igual imagino que todo vale dice que que nada que iniciamos sesión le voy a decir que nada y que no inicio sesión ahora vamos a darle a buscar por aquí vamos a buscar algo en 4k vale simplemente vamos a ver bueno simplemente me muevo yo de aquí otra vez que estoy siempre por medio porque quiero estar yo siempre por medio le voy a dar a los numeritos vale y vamos a buscar pues 4k chavales 4k y ahí tenemos 4k y vamos a ver que nos aparece en 4k costa rica y en 4k 60 fps pues la verdad que no tiene que verse mal chavales vamos a dar a reproducir y tenemos el volumen ahora mismo no suena porque no le tengo puesto creo que suene por aquí vale el dispositivo de vídeo pero bueno lo importante vamos a verlo chavales vamos a pincharle aquí que se vea pantalla completa vale a ver si se quita ya esto de aquí venga a hecha vamos a ver si se quita ya por aquí vamos a tener un segundito que pasa y un que pasa y porque estás lento porque te paras eres 4k no debes de parar te estamos con un vídeo 4k mira va para adelante va para atrás esto me habla no me habla tú tiene micrófono desde luego no sé por qué veis los tirones que pega y no sé por qué sinceramente le voy a dar a pausar a veces que está cargando casi o algo le voy a dar nuevamente reproducir y donde estás venga ahí tenemos no se ve el vídeo no se ve no sé por qué no se ve vamos a darle atrás está un poquito yo creo que está un poquito pensando que está diciendo que me pasa que me está pasando ahora mismo que estoy en 4k y no soy capaz verse mira se queda ahí no se queda un poco pillado constantemente se está moviendo el icono de abajo y yo no estoy marcando nada parece que va un poco lento voy a intentar quitar el ratón de aquí vale para que no me moleste voy a apagarlo vale exactamente ahí para que quizá esté interfiriendo un poco vale simplemente me voy a mover con los botones hoy hay 4k nuevamente ahora sí chavales creo que era el tema del ratón que quizás no lo estén viendo bien el bluetooth vale un momentito voy a ver si puedo poner salida de audio un momentito más y voy a buscar otro vídeo vale buscar otro cualquier vídeo acuario sin música dura 8 minutos vamos a ver el acuario este simplemente estamos probando vídeos de youtube vale tiempo de relax daros cuenta chavales como lo ven directamente yo lo veo bien chavales la verdad es que lo veo muy 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 bien creo que me va a servir que me va a gustar bastante chavales es muy bien opinan ustedes yo creo que se ve bien me gusta me gusta cómo se ve bueno vamos a darle atrás nuevamente vamos a intentar entrar en la tienda vamos a salir de youtube youtube parece que la prueba va bien vamos a ir no sé si sin tener una cuenta vale vamos a darle aquí al google play me pidió una cuenta lógicamente google play actualizando aplicaciones de google quedan tres apps así que nada bueno no le voy a dar a cancelar actualizaciones no vamos a dejar lo que quedan tres tenemos 64 60 gb vale nada vamos a esperar un poquito chavales y bueno chavales mientras estaba descargando las tres aplicaciones esas del sistema lo que eso ha sido pues he creado bueno he iniciado sesión prácticamente con la misma cuenta que estáis viendo siempre en mi playstation que es una cuenta que tengo ahí por tenerla vale entonces qué vamos a hacer vamos a probar cualquier juego que pida al menos con unos gráficos potentes no vamos a buscar por ejemplo alguno de coches que bueno no sé yo cómo rendirá aquí pero bueno ya que lo tenemos pues lo probamos vale vamos a darle aquí abajo vamos a darle a top populares ya ve que nos saca por aquí vale esto rentable populares top ventas vamos a buscar alguno estos son los populares fijaron los juegos populares de hoy en día que tenemos vale mira el brawl estar este juega mucho pablo que también vale vamos a probar alguno de coche voy a buscar alguno de coche y por ejemplo pues podemos probar este racing 3 que un juego pues potente pues yo creo que exprimirá al máximo esto vale porque no vamos a probar el hill clean racing no se no tiene sentido vale pero vamos a ir descargando como tenemos bastante espacio pues vamos a descargar si vamos a descargar el real racing 3 creo que al 3 modi sol 3 no simplemente vamos a buscarlo por aquí real racing 3 le damos ahí vamos el tamaño que tiene le damos a instalar y como siempre pues cuando lo hicimos nos pedirá descarga en segundo plano bueno vale también te puede interesar instalando vamos a ver la potencia que tiene a ver cuántos megas descarga para mí va bastante rápido tampoco me ha visto especificaciones técnicas de la potencia que tiene en descarga vale por ejemplo mi móvil creo que llega a 300 megas máximo por descarga tenía un móvil antiguo que llegaba a 100 no sé esto pues yo tampoco es que me dedique mucho instalar juegos móviles tampoco entiendo mucho de redes y demás pero bueno lo básico lo que puede entender cualquiera vamos a darle a abrir vamos a ver y es por final sabe pues ya tenemos el juego descargado creo que iba a unos 34 megas por segundo según el avance que he visto y bueno de momento bien si veis rayas de verdad no es no es el android tv vale mi capturadora pronto la cambiaremos vale pero si veis unas líneas es porque mi capturadora no puede transmitir tanto tanto así bueno tanto archivo no tantos datos de vídeo directamente por eso empieza a salir una rayita vale no va un poco la que ha dado alguna escena vamos a empezar ya creo que directamente empezamos bienvenidos a casi interés selecciona para continuar venga decimos a todo que sí con el joystick manejamos el volante vale con ellos sino con el circulito este hoy está gracioso bien venga muy bien ahora hacia la derecha vale nos está poniendo aquí así se hace ahora con 30 de concéntrate venga vale parece que ahora de empezar seleccionó para continuar y vamos como de costumbre pues me pongo yo arriba chavales me pongo por ahí ahí está bueno va el sonido un poco en nuestro estáis viendo vale cómo va luego lo probarás de todos modos vamos que va muy bien chavales daros cuenta estamos en un juego de gráfico alto gráfico en un android tv en una capturadora de hace ya 20 años que tengo una capturadora bastante antigüía la verdad bien vale ya bueno no creo yo que esto pudiera tirar con un móvil o con forma y no sé tampoco vamos a estar aquí probando directamente todo bien venga vamos a darle para atrás vamos a salir de aquí abandonamos y salimos de aquí del juego vale mira directamente me sale ahí esto abandonamos decimos que sí mira hay que se mata venga vamos a darle vamos a intentar salir directamente al menú principal nos vale pulsando el botón de la casita durante un tiempo pues se va a trabajar y aquí pues poco más esto será las aplicaciones que tenemos aire screen el chrome el juego que hemos instalado digamos como si le diéramos al botón del menú netflix tenemos netflix también pero voy a buscar una aplicación flex para vamos a poner una película a ver cómo se ve porque es una aplicación que yo tengo y lo vamos a hacer es quieres estar al día de momento no no queremos estar al día vamos a buscar vamos a darle a buscar y voy a instalar flex rápidamente chavales y ahora vuelvo y nada chavales pues ya estamos por aquí con la aplicación flex como os dije deciros que si te va a descargar flex directamente desde el google play pues no lo hagas porque lo que te hace es que te te pide que la compre vale y bueno podemos usar kodi la aplicación kodi y dentro de kodi pues podemos descargar cualquier cosa entonces lo que voy a hacer directamente puedes poner una película para ver cómo se ve lo que tarda en cargar y demás vale voy a a poner cualquiera peli buena mira tengo aquí un listado de pelis buena y dentro de pelis buena pues no sean abel 12 valientes vamos a poner la de chav que ya la he visto para no hacerme yo mismo spoiler vale y como vemos pues carga bien voy a quitar esto de aquí se escucha bien ha cargado súper rápido chavales no tiene nada de buffer y demás y daros cuenta que estamos usando sistemas pequeñitos voy a darle voy a intentar darle para adelante vale que se ve bastante bien vale tampoco vamos a aquí está y a darle mucho tiempo a la película aquí añadir pues imagino que como hemos dicho al principio será para añadir pues aplicaciones como hemos descargado el mira tenemos el netflix lo podemos añadir al ahí está al menú me voy a quitar yo un momento para ver si tenemos la de kodi la tenemos ahí directamente tendríamos que entrar en kodi para entrar en plex que está por aquí debajo mía el wall paper este no me queda claro vale no se me ha añadido a igual para ver aquí al principio vamos a darle a ver lo que tenemos vale vamos a ver que tenemos en world power wall papel almacenamiento no tenemos ninguna buena pues si tenemos parece que tenemos no son mini icono mini imágenes vamos a darle eso tampoco es es algo que tendrá por ahí el propio programa vale mira pues se ha cambiado se ha cambiado directamente vamos a darle otra vez a la que teníamos ya vale default bueno aquí podemos ponerle mira aquí tenemos más aquí tenemos más chulo vamos a ponerla esta vale esta chula 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 vale salvando y nada la verdad es que va bastante rápido os vuelvo a decir que yo nunca he tenido ninguno no sé si va lento va rápido yo mi primera impresión exceptuando el juego que hemos puesto me gusta me va bien más rápido me va a servir para lo que yo quiero y simplemente aquí en adelante pues cuestión de probar si dispositivo bluetooth vale un mando bluetooth o por ejemplo un teclado que al tener los puertos usb imagino que irá bastante bien un teclado bluetooth y aquí simplemente cuestión de ir ya probando vale así que nada chavales aquí tenemos este tv box n5 no va que lo estaba leyendo y nada simplemente dentro desde la ignorancia total de no haber tenido nunca un tv box iba a decir un tv android que prácticamente lo mismo espero que le haya servido de algún modo esta review que yo no tengo ni idea de estas cosas pero bueno yo creo que para alguien que no tenga ni idea como yo le puede servir va bien yo lo aconsejo ya os digo no sé si es barato es caro que el que quiera que lo compre descripción del vídeo tienen el link de compra y nada chavales que lo disfruten si lo compran de verdad será una buena compra nos vemos en el siguiente vídeo desde aquí nuevamente gracias a gelbes por mandarnos este tv box para su review su prueba y nada más nos vemos en el siguiente vídeo y adiós